Bueno chicos, a la página 53 del módulo de ciencias, nos corresponde hacer el día de hoy el tema de magnitudes proporcionales parte 2. Hemos visto ya la clase anterior que existen dos tipos de magnitudes, la directamente proporcional y la inversamente proporcional, ¿verdad? Habíamos quedado que se llama directamente proporcional cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta, ¿sí? Y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Por eso es directamente proporcional. Los dos hacen lo mismo. Una magnitud inversamente proporcional es lo contrario. Cuando una aumenta, otro disminuye. O si este disminuye, el otro aumenta. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver siempre estas diferencias en un gráfico, en un 4. Así que el día de hoy vamos a enseñarles a leer gráficos. Este gráfico de acá es directamente proporcional. Profe, ¿y cómo sabes que es directamente proporcional? Mira, miren, ¿ah? Nosotros estamos siempre ya enfocados en que este señor es el eje X, este señor es el eje Y, ¿verdad? Este punto, este punto de acá siempre va a ser X, Y. ¿Recuerdan? Un punto P va a tener por coordenadas el elemento X y luego el elemento Y. ¿Cierto? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, para X ¿cuánto vale D? Para Y ¿cuánto vale A? Este punto, para X vale C, para Y vale B y así sucesivamente. La cuestión es la siguiente. Observen, ojo al piojo. ¿Qué ocurre con el valor de X? X está aumentando. ¿Sí o sí? Está aumentando. ¿Qué ocurre con el valor de Y? Y también está aumentando. Por lo tanto, ambos son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si una magnitud aumenta y la otra magnitud aumenta, entonces la relación es directamente proporcional. Por lo tanto, escuchen, ¿ah? Escuchen bien. Cuando la magnitud es directamente proporcional, la figura que se genera es una recta. ¿Vale? Ahora vamos, ¿qué ocurre cuando es inversamente proporcional? Miren B. El valor de D. ¿Dónde está D? D está acá arriba. ¿No? Y ahora C está acá abajo. ¿Qué ha ocurrido con... De D a C, miren, de D a C, ¿qué ha ocurrido? Este es mi punto inicial, ¿no? Este es mi punto inicial. Por eso yo estoy yendo de aquí hasta acá. Este es mi punto inicial, este es mi punto final. Está aumentando. ¿D qué está haciendo, chicos? D está aumentando. ¿Y qué ocurre? Miren, este D era con B. Este es mi punto inicial. ¿Qué ocurre con B? B está disminuyendo, ¿cierto? Entonces, si D aumenta y B disminuye, la relación es inversamente proporcional. Y cuando es inversamente proporcional, ¿qué sucede? No se genera, ojo, no se genera una recta hacia abajo, sino se genera una curva. Porque con cada punto de X, se va generando otro punto de Y. Miren, con cada punto de X, se va generando otro punto de Y. Por acá hasta puede llegar a 0, quién sabe. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Así es como se dice. Cada vez que ustedes encuentren una recta, directamente proporcional. Cuando encuentren una curva, inversamente proporcional. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Ya saben, la división de este señor con este señor es igual a este con esto, ¿no? Sí, ¿verdad? Dice acá, A entre D es igual a B entre C. Y cuando es inversamente proporcional, la multiplicación, el producto. A por C igual a B por D. Y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a resolver los ejercicios. Ya que ustedes son inteligentes, esto lo hacemos así, en un 1 for 2. Así. Que significa en un 2 por 3. ¿Ya? A ver, vamos. A es inversamente proporcional a B. Anotamos esa relación. A inversamente proporcional a B. Cuando es inversamente proporcional, ¿qué se hace? Se multiplica, ¿recuerdan? O sea, A1, B1, va a ser igual a quién? A2 por B2. Ahora reemplazamos datos. Cuando A vale 15, está hablando de A1, ¿verdad? Cuando A vale 15, B vale 8. Por 8. Y igual, calcular A. O sea, me pide ya A2. A este le pongo X. Cuando B vale 10. O sea, B2 es igual a 10. Ya está facilito. Este 10 pasa a dividir. ¿No? O sea, X va a ser igual a 15 por 8 entre 10. Ojo, no es necesario ni siquiera 15 por 8 multiplicar, ¿no? 15 por 8 es, a ver, a ver, a ver, 120. 120 entre 10 es 12. Ya. Lo pueden hacer así. Simplificando. O es mucho mejor simplificar. Simplificando, miren, B. Quinta. 13. Quinta. 2. 2. 8 entre 2, 4. Y ahora solamente tengo que multiplicar 3 por 4. Eso lo hace. Uf, lo hacemos todo, ¿no? Facilísimo. 3 por 4, 12. Listo. ¿Se entendió? Chicos. Sí. Sí, pero yo. Vamos. Siguiente paciente, siguiente paciente. A es directamente proporcional a C cuadrado e inversamente proporcional a B al cuadrado. Ojo. Dice que A es directamente proporcional a C al cuadrado. Y también dice que A es inversamente proporcional a B al cuadrado. Profe, ¿cómo se come esto? Facilísimo. Miren, miren, chequen, chequen. A con C voy a dividir, pues. A se divide con C. ¿Sí o sí? Porque es directamente proporcional a C al cuadrado. Y dice A es inversamente proporcional con B. O sea, A se multiplica con B. Aquí está A, lo voy a multiplicar con B. B al cuadrado. Ya está. Luego, ¿qué hago? Acá le pongo 1, 1, 1. Igual a quién? A lo mismo, ¿no? A, B al cuadrado entre C al cuadrado. Como esto será en el punto 1, 1, 1. Acá le pongo 2, 2, 2. Este 2 significa que es el segundo valor de C. No es que tenga que dividir entre 2, multiplicar por 2. No, ¿ya? Este 1, ¿qué significa? Que es el primer valor de C. Ahora reemplazamos. A20. Como este es el primero, va a ser A1, ¿no? Acá le pongo, en vez de A1, le pongo 20. Estoy reemplazando ya. 20 por B1. B1 es 5. 5 al cuadrado, porque dice B al cuadrado. Ojo, no se olviden, ¿ah? C vale 5 entre C1, que es 5 también al cuadrado. 5 al cuadrado. Igual. Calcular A. Me pide A2, ¿no? Ese señor no conozco. Le pongo X. Por B. ¿Cuánto vale B? 2, ¿no? 2 al cuadrado. Entre C, que es 4 al cuadrado. Esto lo hace mi abuelita sin chimpún. Chaufa. Este pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? 20 por 4 al cuadrado es 16, igual 2 al cuadrado es 4, ¿no? 4X. ¿Ven? ¿Qué sucede ahora? Este 4 viene a dividir. O sea, que X va a ser igual 20 por 16 entre 4. Listo, Calixto. Como quieran, 16 entre 4 es a 4, pues, profe. 4 por 20, 80. Salí, se acabó. ¿Entendin quichu? ¿O quieren un manachu? Manachu. Manachu, 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 manacho. Para todos sus manachas. Entendin quichu. ¿Se acuerdan del manachu? Ah, sí, nos acordamos por basado. Ahora manachu virtual. Ahora manachu virtual. ¿Te pasaste yo, Abba? Vamos con la 3. Dice, si f de X es igual a X al cuadrado más 12X es una función que cumple con una relación directa, determinar f de 2 más f de 3. Profe, ¿qué? ¿Qué estás hablando, profe? Acá, ¿cómo hago esto? Facilísimo, chicos. Mírenme. Vamos a poner aquí. Facilísimo. F de X es igual a X al cuadrado más 12X. Y dice, esta es una relación directa. ¿Qué significa relación directa? Que es directamente proporcional. Profe, pero si es directamente proporcional, yo tengo que dividir. No es necesario porque, mírenme, este señor ya está implicado acá con X. Es f de 2. Ah, ya, fácil, profe. F de 2. ¿Qué significa que X cuánto vale? 2. X vale 2. Reemplazamos. Sería 2 al cuadrado más 2 por 2. 2 al cuadrado. ¿Sí o sí? 2 al cuadrado es 4. 4 más 4. 2 por 2 es 4. Y 4 más 4, 8. Entonces, f de 2, ¿cuánto sale? 8, profe. Ahora calculo f de 3. Chicos, ¿cuánto vale X ahora? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Más 2. Más 2 por 3. Más 2 por 3. 3 al cuadrado es 9. Más 2. 6. 2 más 3 es 6. 15. 15. Y 9 más 6 es 15. 15 más 8. Luego dice f de 2 más f de 3. O sea, sería 8 más 15. 23. 23. Pan comido. ¿Cierto? Hablando de pan, tengo hambre. Anoche no he cenado. O día no he desayunado. Si sigo así, no voy a almorzar. Y aún así no bajo de peso. Que es sac, ¿no? Ahora dice f de X es una función inversamente proporcional. Profe, ¿cómo sabemos que es inversamente proporcional? Porque este señor que está dividiendo, pues, haría acá multiplicar, ¿no? Y eso estaría multiplicando, ¿verdad? Pero, como en el caso anterior, Ya se sobreentiende ya. Solamente voy a reemplazar. F de 5. Miren, ah. F de 5. ¿Cuánto vale F de 5? 1. No, no, no. X, ¿cuánto vale? X vale 5. 5. 1 entre 5 más 1. Eso lo quería decir, profe. Ah, ya. Yo pensé que era el resultado final. Entonces, un sexto. ¿No? Ahora, quiero calcular este F de 7. F de 7. 1 octavo. 1 octavo. 7 más 1. ¿Cuánto sexto? 1 octavo. 1 octavo. 1 octavo. Ahora me pide F de 5 entre F de 7. O sea, 1 sexto entre 1 octavo. 8 sextos. Extremos por extremos. Medios por medio. 8 sextos. 1 por 8. 8. 6. Mitad, mitad. 4. 6. 4 sextos. Listo. Calixto. ¿Se entendió? Sí. Sí. Vamos con el siguiente paciente. Ajá, ahora sí ya tenemos el grafiquito. ¿Qué significa? A ver, rapidito. ¿Qué significa cuando es una recta? Directamente proporcional. Ah, es directamente proporcional a B. Cuando es directamente proporcional, ¿qué se hace? No escucho, ¿qué se hace? Se divide. Se divide. Se divide. Yo divido entonces 4 entre X. X. Igual X entre X. Es igual. X. Si yo empecé por aquí, tengo que continuar por aquí. No vayan a hacer 4 entre X es igual a 16 entre X. No, ¿ah? Así no funciona la cosa. 4 entre X es igual a X entre 16. X entre 16. X es igual a 8. Muy bien, señor. 16 por 4 es cruzado, ¿no? 16 por 4 es 64. X por X es X al cuadrado. Este cuadrado pasa a sacar la raíz. Y efectivamente, como dice el señor Emanuel, X es igual a 8. ¿Por qué? Porque la raíz de 64 es 8. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, sí. Vale. Pasamos al siguiente paciente. Si M y N son magnitudes, calcular A más B. Pero no nos dice qué magnitudes, ¿no? Debería decir magnitudes directamente proporcional o inversamente proporcional. Pero, pero mírenme, el profesor es inteligente. El profesor va a comparar, no dice qué tipo de magnitudes, ¿ah? El profesor va a comparar lo siguiente, veamos. Aquí tengo valor numérico y aquí, ay, 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 ay. Y acá también tengo valor numérico. Tengo 18, 18, 3, 6, 1. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está ocurriendo con M? Disminuyendo. M está, miren, de acá hasta acá, M está disminuyendo. A buena hora que tenemos este ejercicio, porque temas posteriores vienen a ser similares a este, ¿ah? ¿Qué está ocurriendo con tres? Disminuye. 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 Por lo tanto, si los dos disminuyen, ¿qué tipo de relación es? Tres también proporcional. Ah, muy bien. Ven, no era necesario que me diga qué tipo de relación es. ¿Por qué nosotros somos inteligentes? El libro nos quiere engañar, nos quiere estafar. Nosotros somos vivos, nos damos cuenta que esta es una relación directamente proporcional. Si es directamente proporcional, ¿qué se hace? Se divide, ¿no? Se divide. M entre N es igual a una constante. Dividido. Fácil, entonces. Pues yo digo, 36 entre A. Vamos a hacer al revés, ¿ya? A entre 36, para que sea facilito, ¿ya? A entre 36 va a ser igual a 3 entre 18. ¿Sí o sí? Sí. Sí, ¿no? Ojo, estoy empezando de abajo hacia arriba, entonces acá también puedo dividir así, ¿no? A entre 36 es igual a 3 entre 18. Este 36 pasa al otro lado a multiplicar y 36 entre 18 se va a dividir, ¿no? O sea, simplificamos. 18 va a 1, 18 va a 2. Es igual a la citófina. A, ¿cuánto vale? 6. A es igual a 6. 6. Ahora yo quiero hallar el valor de B. Igualito B. B entre 4. Es igual a 6 entre 1. El señor pasa a multiplicar. B, ¿cuánto vale? 64. 24. 24. 24. Ah, 24, sí. A más de 30. 30. 34. Y ahora sumamos a más de 30. ¿Cuánto? 30. 30. ¿Se entendió? Sí. Facilito, ¿no, chicos? La 8 está resuelta. Vamos con la 9. Aquí, al ojo. ¿Qué tengo de... Inversamente proporcional a B. ¿Qué se hace cuando es inversamente proporcional? Ajá, esa es la clave. Esa es la clave. Se multiplica. O sea que A por B va a ser una constante K. ¿Ven? A por B es igual a una constante. Ya, pues. Entonces ya está pan comido. A ver. Y por 28 igual a 4 por 14. ¿Sí o sí? Y por 28. ¿Están entendiendo? Sí. Busco la incógnita. Pues, Y por 28 es igual... Si acá yo le pongo incógnita, no voy a resolver nunca. Tengo que buscar un valor numérico. Empecé por acá, ¿no? 14 por 4. ¿A quién le quieren maltratar? Avísenme. 14 por 4 entre 28. Quintiocho. 14ava es 1. 14ava es 2. 2. 4 entre 2. 2. Ve, profe. Listo. Entonces, Y, ¿cuánto vale? 2. Y vale 2. Ahora voy a buscar con X. Miren, X por 8. O sea, 8X. es igual con el numerito 4 por 14. De el mismo modo, este 8 pasa a dividir. 4 por 14 entre 8. Bien. Cuarta, 1. Cuarta, 2. 14 entre 2 es 7. Por lo tanto, X es igual a 7. Ya tenemos el valor de X. Tenemos el valor de Y. X por Y. O sea, X vale 14. Y vale 2. Y esto lo hace mi abuelita sin chimpún haciendo goles de chalaca y de media cancha. ¿Sí o sí? Profesor, ¿por qué 14? 2 es 7. Ah, ya, caramba. Yo hemos multiplicado. Mi abuelita ha hecho gol. Ha hecho autogol, mi abuelita. No ha hecho un gol. Ha hecho un autogol. ¿Cuánto es X? Yo he multiplicado de frente. 7 por 2 es 14, ¿no? X vale 7 por 2. El resultado final es 14. Ya. Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí. Por si acaso, lo que acaba de pasar el profe lo hace. Se ha propuesto, ya saben, para ver si ustedes están atentos. Y me doy cuenta de que ustedes están atentos. Sí, claro. Sí, ya saben. Ya, profesor. Ya, vamos. Siguiente paciente. La 10. Bla, bla, bla. Está resuelto. Vamos con la 11. Chicos, chicos. Pay attention, please. Ahora hay una cosa. Hay directamente profesional y inversamente profesional. Claro. Pensé que ya se han dado cuenta, ya. Aquí tengo los dos gráficos. Uno que es directamente el rojito, y el rojito que es inversamente. Inversamente profesional. Voy a trabajar con el rojito, ya. Para que sea rojo, rojo. Indirectamente proporcional. Ojo, cuando es directamente proporcional, ¿qué se hace? Divide. Divide. Entonces, voy a dividir M entre 6. Miren, ¿ah? Estoy con el rojo. M entre 6 va a ser igual. Estoy con el rojo. M entre 6 va a ser igual a quién? A 4 entre 12. ¿Está bien? 12. Este 6 pasa a multiplicar allá, ¿no? 6 por 4, 24. 24 entre 12. 2. 2. O sea que M es igual a 2. Ya lo voy a hacer paso a paso, chicos. Ustedes ya lo resuelven y van a obtener el mismo resultado. Ya sé, esto pasa a multiplicar. 4 por 6, 24. Entre 2, 2. Ya está. O si no, simplifican que va a ser lo mismo. Ahora voy a hacer de negrito, porque acá está la curva de negro. Esta curva de negro es inversamente proporcional. Y si es inversamente proporcional. Multiplica. Se multiplica. Pero ¿quién con quién? No voy a multiplicar esos valores, sino los que están en los puntos que están en la curva. Sería N por 8. N por 8. O sea, 8N. Igual a 2. Igual a quién? 4 por 2. 4 por 2. No van a multiplicar M por 6, ¿verdad? Porque esto no está en la curva. Tienen que estar con los puntos que están en la curva. Sería 4 por 12. 12. Entonces, 4 por 12 es 48. 48 entre 8 es 6. N es igual a 6. N por N. N por N. 12. 2. N por N. 12. N vale 2. N vale 6. N. Y efectivamente, uno de sus compañeros adivinó bien. N por N es igual a 2. ¿Tú das? No. No, profesor. Ninguna, profe. Muy bien. Me da gusto. Chicos, yo creo que ya pueden resolver estos ejercicios, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Claro que ya puede. Ahora sí ya no me voy a pasar resolviendo todo ya. Ustedes se pasan de vivos y ya no hacen nada, ¿no? Me hacen el cuento de caramelito. Muy bien, muchachos. Hasta aquí la clase del día de hoy.